Se plantearon los plazos en los cuales el sindicato entiende que tiene que llevarse a cabo un proceso de adecuación, un proceso de categorización de los trabajadores para que cada trabajador, cada trabajadora cobre por la tarea que realmente desempeña y esos plazos fueron entre el mes de abril y el mes de julio, lo que significa que a partir del primero de septiembre los trabajadores y trabajadoras que aún no están adecuados comenzarían a cobrar esa diferencia de categoría y que sin duda es un número importante dentro de lo que es la plantilla de trabajadores municipales. También se definieron fechas concretas para un próximo proceso de calificación y de ascenso que es entre el mes de marzo y el mes de agosto del año 2018 y la adecuación cabe destacar que será entre abril y entre julio del año 2017. La regularización de la escala salarial, una diferencia que hay ronda en el 3% entre la diferencia y las 30 y las 40 horas comenzará a regir también a partir del primero de julio, quiere decir que ahí los trabajadores y trabajadoras municipales tendrán de forma indirecta un aumento en el salario. Y también definimos cuestiones importantes como por ejemplo lo que es la estabilidad laboral, la contratación definitiva de los compañeros que han ingresado por concurso y por sorteo a los 18 meses de antigüedad, cuestión que esto ya es casi que un acuerdo con el gobierno departamental. Y seguiremos trabajando en la contratación definitiva para contradictoriamente a lo que establece el artículo 18 del presupuesto sobre los compañeros que ingresaron en el periodo anterior. Y también sobre la presupuestación a los dos años. La presupuestación que entendemos nosotros es un derecho de los trabajadores municipales que deje de ser voluntad política y que a través de un convenio colectivo se creen la cantidad de vacantes presupuestales necesarias para que todo aquel trabajador que cumpla los dos años de antigüedad automáticamente se pueda ir presupuestando. Y también con ello las 40 horas para los compañeros técnicos profesionales, compañeros y compañeras que todavía tienen un básico de 30 y que sin duda están bastante sumergidos dentro de la Intendencia de Salto. Y más si me teniendo en cuenta que los técnicos profesionales que han ingresado con este gobierno departamental, al igual que los que han ingresado anteriormente y que no son funcionarios de carrera, ingresan ya con una carga horaria de 40, 48 horas y hasta full time muchas veces, con grados muchísimo más altos de los que tienen nuestros compañeros.